Los Juegos Olímpicos de la Juventud y Córdoba Deportiva en todos lados. Allí, clavando bandera, está nuestro compañero Rubén Dilido. Rubén, adelante. Hola, Mateo. El gusto de poder estar desde Buenos Aires compartiendo estos minutos con ustedes en Córdoba Deportiva. Bueno, se acaba de lograr en los 800 metros del final in la Córdoba esa una cuarta posición en una competencia muy dura. Realmente es muy difícil poder decirles que es la alegría de la familia, del entrenador. Estábamos con los colegas aquí tratando de confirmar si es el diploma olímpico de Pinarini. Nosotros creíamos que sí, pero bueno, todavía falta la confirmación para saber si con su tiempo ha logrado lo que es el diploma olímpico. Pero mientras esperamos a ver, a ver si un segundito nada más, a ver si podemos tener la chance de poder hablar con Destina o con Botizosa, que es el entrenador de ella. Les digo que lo más importante acá lo está demostrando el hockey sobre sexto. El hockey cinco está demostrando tanto en caballeros como en damas que realmente son candidatos a quedarse con alguna medalla. No queremos decir qué medalla, pero me parece que son candidatos al igual que el Beach Humboldt, que también están muy bien los equipos argentinos. Lo que tiene que ver con los cordobeses, les digo que quedó eliminado el cordobés Ignacio Pérez Contreras en Esgrima. Y bueno, hoy ganaron las chicas de Beach Volley que tienen la participación de otras cordobesas de finalizar. A ver si podemos tratar, a ver si podemos hablar con el entrenador o con Delfina Dini. Segunda posición para Delfina Piñatelo, medalla de plata, la guardadora de Buenos Aires en medalla de plata. En la segunda medalla lograda hasta aquí por los argentinos, la primera fue medalla de bronce, la dupla masculina de Remo la logró. Estamos viviendo unos grandes Juegos Olímpicos. No sé si son los mejores del mundo, como dijo el Chaparretei, pero me parece que está muy bueno poder saber de que la organización hasta el momento, en la parte que es deportiva, está excelente. Que podemos decir de que estamos viviendo grandes Juegos Olímpicos aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, lamentablemente yo diría que no puedo poder tener la parada, seguramente más adelante vamos a poder conversar en extenso con Delfina Dini. Cuarta posición, digo los 800 metros, no se olviden que estos Juegos Olímpicos, cuarta posición para Córdoba, es realmente excelente, Mateo. Impresionante, impresionante. También vamos acompañando con imágenes para la gente que nos sigue a través de la pantalla de Canal 10. Bueno, ya nos contaba Rubén, lo organizativo, realmente para destacar. Sí, sí, la verdad que Mateo te digo sinceramente, la parte organizativa, excepto algunas pequeñeces, está realmente todo muy bien. ¿De qué nos podemos quejar nosotros los periodistas? De que a lo mejor no hay muy buena calidad en el Internet, de que a lo mejor se corta, pero es ínfimo. Yo soy sincero, es muy buena la organización y bueno, estamos muy felices de poder estar cubriendo ahora todos los programas de Radio Universidad y de Canal 10, todo lo que tiene que ver con estos Juegos Olímpicos de la Fuente. Que realmente, los 11 cordobeses que están aquí presentes, ya están en competencia algunos, otros no. El rugby va a empezar el próximo sábado en el Parque Urbano. Vamos a estar ahí junto a nuestro representante Julián Ketiaz. Muy bien Rubén, muy bien. Bueno, seguiremos atentos a toda la programación entonces de Canal 10, de Radio Universidad, del Multimedio SRT, a cada uno de los detalles que nos vayas entregando directamente desde los Juegos Olímpicos de la Juventud, nuestro enviado especial Rubén Dirido. Rubén, te dejamos en paz, sabemos que hay mucho trabajo, retomamos el contacto mañana. Sí señor, les mando un gran abrazo y bueno, muchísimas gracias a todos por permitirme estar aquí en los Juegos Olímpicos, los que la verdad son un sueño.